La nueva e impactante noticia que se conoció de Silvina Luna. Salieron a la luz detalles sobre la trágica muerte del ex participante de, Gran Hermano. El mundo del espectáculo aún se estremece con la triste noticia del fallecimiento de Silvina Luna, quien a sus 43 años partió a causa de una insuficiencia renal generada por mala praxis médica. Recordemos que recientemente, Aníbal Lotoki, el médico implicado en este hecho, enfrenta una elevación en la condena por lesiones graves relacionadas con el caso. Sin embargo, mientras la justicia sigue su curso, se dan a conocer detalles íntimos y conmovedores sobre los últimos días de Silvina Luna. Según se reveló, la artista pidió que sus instantes finales queden grabados para que su historia se compartiera con el mundo. La tragedia de la ex, Gran Hermano, ocurrió el 31 de agosto y no solo se enfoca en su prematura partida, sino también en su lucha constante contra el sufrimiento y los problemas de salud que enfrentó. Esta semana en, Mañanísima, Majo Martino compartió momentos cercanos con la ex participante de, El Hotel de los Famosos, y dejó en claro que tuvo una gran fortaleza que demostró hasta el final. La panelista, al rememorar anécdotas de los últimos tiempos de Silvina Luna, destacó la determinación de la actriz por mantener su salud física, incluso en medio de sus dificultades. Un gesto significativo fue su deseo de ser filmada durante su proceso médico, confiando en que su historia podría convertirse en una serie documental. En, Mañanísima, hablaron con Fernando Burlando, abogado a cargo de la causa por la muerte de Silvina Luna, y Carmen Barbeiri, visiblemente consternada, expresó su dolor y la dificultad para aceptar la ausencia de la actriz. La mamá de Fedeval compartió su angustia al recordar el sufrimiento prolongado que Luna enfrentó, subrayando la emotividad del momento. Asimismo, Diego Ramos, columnista del programa que desenterró estos detalles, resaltó la dimensión del dolor de Silvina Luna, que no solo se refleja en su lamentable partida, sino también en el calvario de dolores y explicaciones sobre su condición física. El relato de Majo Martino sobre cómo Luna persistía en su rutina de ejercicios, buscando sostener su fuerza y vitalidad, revela una parte menos conocida de la actriz, que luchaba por mantenerse en pie física y emocionalmente. La pérdida de Silvina Luna no solo deja un vacío en el mundo del entretenimiento, sino que también resalta la importancia de la justicia en casos de mala praxis médica. Además, su legado se convierte en una inspiración, mostrando cómo la fuerza interior puede prevalecer incluso en los momentos más difíciles de la vida.